Algo está pasando con Fortnite, ya está disponible el kit de Iron Man, pero esto en lugar de ayudarte, hace que todos se escapen y tengas que perseguirlos por horas Esto es lo que me pasó en esta partida, y tienen que ver lo que pasó Así tenemos que ganar una partida bro, ya no podemos seguir así, esto ya no es gracioso, es triste Voy a poner gráficos competitivos wey, voy a ir full tryhard wey, me la pela Hostios, tengo que mostrar mis skills bro, ya estoy harto de perder, estoy cansado de perder Voy a ir full modo kit a kills wey No, 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 no Si, 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 si los matara rápido no tendría que quitarte kills bro ¿Cuándo han dicho que no tienes kills? ¿Tú crees que te complejas con las kills? Oye, aquí hay un brother, es un bot wey, está picando como bot, está picando como bot el bro Hostias, que me mata el bot, no sé si era bot wey, pero casi me mata Eh, nivel 53, este pase está fácil, ahí viene otro bro, ayuda, socorro, cocilio Ah, hostias Morro, ¿dónde estás rato? Que me revintan ¿Te grabó, te grabó? No, siempre no, casi me mata Lo bueno es que tenía revólver, si no estaba F Eh, a ver Abre el pinche cofre Soy el paso del canguro Joder, tengo que dejar de ver tiktoks bro Me da asco mucho, me da mucha, mucho cringe este tren bro Lo paso del canguro, bastante cringeante ¿Este es tu auto? ¿El que te compraste? Sí, sí, sí ¿Te costó 200 dólares? ¿Te costó 200 dólares? ¡Ostras! Mambo, 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 yo quiero mambo ¡Uah! ¡Nah! ¡Woohoo! ¡La pela! ¡No! ¡Tolpita muere! ¡Macaco! ¡Ahí estoy aquí, macaco! ¡Oh tías! ¡Vambo, mambo, mambo! ¡Que llegue primero! ¡Ah! ¡No, que rata! ¿Quién quiere que primero se quede a los kills? ¡Uh! ¿Dos kills para mí? ¿Dos kills para mí? ¿Dos kills para mí? ¡Oh, se ha cuidado! ¿Dos kills para mí? ¿Dos kills para mí? ¿Dos kills para mí? ¿Dos kills para mí? ¡Otro kills para mí? ¿Dos kills para mí? ¿Dos kills para mí? ¡Ahí no más para el gasto! ¡Y sin escudo, eh! Que no sé por qué no me lo he echado La copia del rubio ya empezó ¡Ah, es que no podemos jugarla porque somos tres! ¿Eres una rata? ¡Este brother no me dio! ¡Estaba de espaldas! ¡Es tontísimo! ¡¿Dónde vas, perro?! ¡No! ¡Ah, no te vas! ¡Ah, este es un bot del tamaño de mi cara! ¡Increíble! ¿Cuántas veces nos han humillado los niños con los que jugamos, güey? ¡Mambo, mambo, mambo! ¡No, bro! ¡Me piden el niño de otra vez! ¿Para? Alguien está volando, brother Alguien vuela Alguien está volando ¿Te acuerdas cuánto logramos a la última vez? ¡Darlo, bro! ¡Ja, ja! De por sí ya la ibas a comprar, ¿tú dijiste? Dios, qué malo soy Pague 40 balas Además el Rubius no me... No me agradaría tenerlo en el Fortnite, la verdad ¡Ey, ey! Más mambo Pues cómpratela y está ¿Qué hago? ¿Dónde vas, hija? ¡Uh! ¡Socorro, brother! ¡Tengo las patas de Iron Man! ¡Tengo las patas de Iron Man, brother! Todo esto para mí ¡Eh! Me quitó las de salón ¿Me quitaste las minius y rata? ¡Para mí! Madre mía la aspiradora, güey Ah, te da la skin a Wilson Un pico, papel y moticonos Pues todos, ¿no? ¿Sos todos lo que tiene? Ah, yo no quiero la skin de Rubius El Rubio ¡Oh! Hay cómpratela y mambo por acá, ¿eh? Esta es la cosa esa de Iron Man, corre Aquí, aquí, aquí Venite, pelotudo ¡Hostias, que me revintan! ¡Hostias, que me revintan! ¡Brother! ¿Que me revintan? ¡Ah! ¡Bro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que rata es este, güey! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! No sé qué acabo de hacer No sé qué acabo de hacer, güey ¡Oh, qué grande la lopita hace! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Me llevo las manos ¡Eh, hay otro, hay otro! ¡Tengo las manos para aquí! ¡Ah! ¿Te imaginas que le doy? ¡Voy por él! ¡Voy por él, bro! Lo tengo en la mira Lo tengo en la mira, lo tengo en la mira Pero se saqué, se saqué abajo Lo veo, lo veo ¡Bajo, bajo! ¡Oh! ¡Bajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Murro, ayuda! ¡Ah! ¡Y aquí! ¡59 le puse! ¡Oh, my God! Me va a matar ¡Mátelo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Lo sigo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Lo sigo, lo sigo! ¡Es una rata! ¡Máñame por él, me por él! ¡Lo sigo, lo sigo! ¡Lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo! ¡No lo dejo de ir, eh! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Dale, dale! ¡Ale, Adelín! ¡Está cayendo, córreme! ¡Oh! ¡Lo maté y no sé ni cómo! ¡Pero ahí van otros, boludo! Aquí tiene muchas cosas, este, guarda ahí ¡Aquí, aquí atrás, boludo! ¡Lo maté y no sé ni cómo, bro! ¡Corre! ¡Lo maté, lo maté! ¡Estoy haciendo! ¡Voy, voy, 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 aguanta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Voy, voy! ¡Ay, casi se murió! ¡Ah! ¡Cuérdate, cuérdate, cuérdate! ¿Dónde están? ¡Oh, yo estoy a punto de morir también! Estoy a punto de morir, bro, espera. ¡Hostias, que se me revienta! ¡Dispárenme, morí acá! ¡Ah! ¡No! ¡Hostias, qué malo! ¡Están delante, creo! ¡Sí, ya lo vi! ¡Ah, no, está ahí! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No toco balas! ¡Mátalo! 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 ¡No tengo balas! ¡Se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Mátamos a su brother! ¡Mátamos a su brother! ¡Acá hay un montón de cosas, eh! ¡Hostias, cómo no me morí ahí, wey! Casi me muere la virgen Y ahí viene, ahí viene Vuelvo Mátalo No puede ser Ah, ese murió la verga Ah, que asco me dio Oh my god, wey, que asco me dio ¿Qué fue eso, wey? Oye, esto está demasiado para mi corazón, bro Voy a morir No sé ni cómo sobrevivimos a eso, wey Oh, no, recibo, wey Tengo las patas y las manos de Iron Man, bro Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Voy a la isla, eh, voy a la isla A ver si hay gente Estoy aquí, eh, estoy aquí No hay nadie, no hay nadie Subo, subo, subo Pero viene un coche, viene un coche Hay gente, hay gente Subí, 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 subí Hay gente aquí, bro Ah, me mató Me mató Ah Ah, no mames ¿Qué mierda pasó ahí, wey? Me cago en la hostia, wey Me cago en la hostia, wey